Estamos subiendo a los pisos. Este es el cuarto piso. El departamento es el 401. Ahí tenemos sus ventanas. Este ya está ocupado. Ingresamos por el pasadizo y damos la vuelta para ingresar al departamento 402. Este es el departamento que se va a ocupar. Para que tengan una idea. Este es el departamento de primera categoría. Este es el piso laminado. Piso laminado. Esta es la ventana que da alto fondo con vista al jardín interior. Este es el segundo dormitorio. Este es el departamento de primera categoría. 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 Esta es la sala de estar. Este es el piso. Este es el porcelanato. La señora Luda Michinková. Para que tengan una idea, este es el ambiente. ¿Quién quiere vivir acá, su señora? ¿De repente? No sé, no me has comentado eso. Es el que me saltaron. Se va a hacer de física. ¿Sí? Pero está bien, porque tenemos un parque grandazo. Por allá hay un parque...